Queridos amigos, como siempre estoy en la zona de Jardín, exactamente en las inmediaciones de esta fiscalía donde está la de antisecuestro, obviamente la gente que tiene problemas con el narcotráfico, secuestro, robo, homicidio, y hay siempre muchos, muchos vehículos que están involucrados en homicidios, en situaciones difíciles. Ahí están las carpetas de investigación, aquí vemos un plombazo bien dado, ahí está uno, y por supuesto, bueno, son varios los vehículos que están estacionados aquí, por ejemplo, este es un Jetta GLI, este es un Bora. Vean nada más esa perforación que trae ahí, si lo seguimos viendo, trae cristales rotos de varios impactos de arma de fuego, aquí están los plomazos, ahí se ven los balazos que recibió este vehículo, otro más ahí, que es un calibre como pequeño, otro más ahí, abajo de la calavera, y varios cristales que están, que están rotos, impactos de arma de fuego que recibió, y que por supuesto, está involucrado este vehículo en algún delito grave. En el interior, bueno, pues ahí, ahí se alcanza a ver cómo hay cristales rotos, todavía sangre ahí, pues ya seca, y por supuesto, pues más y más vehículos, vehículo a disposición de la Fiscalía Central de Investigación por el delito de homicidio. Vemos cómo están sellados con estos papeles que colocan los señores de la Fiscalía. Este vehículo en color blanco es un gol, que también, pues está aquí varado, pero yo no veo plomazos, pero aquí en este guía, sí veo unos impactos fuertes de arma de fuego, ahí los vemos, ahí vemos otro en el cristal, que es el parabrisas, otro más en el parabrisas, otro más aquí en el vidrio del capiloto, son sin duda vehículos que están involucrados, involucrados con, pues homicidios, con robo, con persecuciones, este vehículo, pues obviamente lleno de basura, roto de los cristales, impactos brutales y frotales, ahí vemos más vehículos, está lleno prácticamente estas calles que están afuera de jardín, donde están estas fiscalías de vehículos que prácticamente están dentro de una investigación, y que los peritos, la fiscalía los coloca aquí, es terrible ver tanta mugre, tanta basura, el no mover un carro genera todo eso, pero sin duda los delitos están bastante, bastante difíciles, difíciles en esta gran ciudad de México, amigos, aquí estamos, saben quién soy, porque el diablo ve a ser rico, nos vemos en la calle.